Hoy vamos a analizar WinResource Es una empresa del Nasdaq Con una capitalización de casi 10.000 millones de dólares Se dedica al sector de hoteles de lujo y casinos Es una empresa que tiene actualmente unos 27.000 empleados El motivo principal por el que la vamos a analizar Es porque el día viernes 10 de noviembre Marcó un volumen que es absolutamente espectacular Teniendo en cuenta lo que suele mover de media este valor Y es que normalmente de media suele hacer un millón de acciones al día Entre 1 y 2 millones dependiendo del día De media suele ser un millón y medio El pasado viernes hizo 15 millones de acciones Es decir, movió en una sola sesión 10 veces más volumen Del que suele mover habitualmente en una sesión normal Por ello la vamos a analizar Antes de empezar y nada más por pura curiosidad Se me ha ocurrido ponerme a buscar un poquito los hoteles que maneja esta empresa Y bueno, podemos encontrar entre ellos El Wynn Las Vegas Que es un hotel de 5 diamantes También tenemos el Encore Suites Las Vegas también Por otro lado tenemos a nivel internacional El Wynn Macao Que es un lujoso resort casino en Macao, China Una vez dicho esto Y una vez saciada mi curiosidad Vamos a analizar el valor Wynn Resource Bien, vemos en gráfico diario Nos vamos a acercar un poquito más Vamos a hablar del tema del volumen Esos 15 millones de acciones Que son la razón principal por la cual Sacamos a la palestra esta acción Vamos a hablar también de ese doji en diario Que hizo durante una sesión Cayendo fuerte durante la sesión Y cerrando finalmente en un doji potencialmente alcista Con una caída de un 5,69 Vamos a empezar dibujando los soportes Y luego iremos a mirar la vista más amplia De más largo plazo Claramente tiene una zona de soporte En los 88 dólares 87, 88 dólares Pero esta zona de soporte Realmente forma parte de un rango Vamos a marcar el rango también Aquí tenemos el rango en los 95 Es decir, el valor Esta acción lleva Desde septiembre Metida dentro de un rango Del cual, pues bueno Ahí está No hay nada destacable Durante la fase de rango No hay nada destacable A nivel de volumen Hasta ahora ¿Qué más podemos decir Desde el punto de vista De análisis de soportes y resistencias? Pues bien, tenemos más resistencias Tenemos una resistencia En los 101 Tenemos una resistencia en los 110 Que esta nos la podemos llevar Un poquito para atrás Porque tiene ahí máximos relativos Tocando en esa zona Yo creo que con esto Está bastante claro Las resistencias intermedias Que podríamos esperar Finalmente, obviamente Los máximos anuales De 2023 Que no se me olvide mencionarlos Aquí también tenemos Una resistencia bastante clara Soportes Claros Ahora mismo Solo veo El de aquí abajo Es el soporte Más relevante No tiene por qué ser el más importante Sino el más relevante Para el corto plazo Es esta zona Entre los 86 Y los 87 Bien Voy a alejar un poquito La vista Para que veamos Donde estamos Realmente Es muy fácil Ver lo que está pasando En este valor En la actualidad Y es que Desde el punto de vista De estructura de precios Tenemos que En 2022 Concretamente en octubre de 2022 Empezó Un fuerte impulso alcista Desde los 53 dólares Hasta los 115 O sea estaríamos hablando De un 100% De rentabilidad En muy poquito tiempo En cuestión de meses Desde octubre de 2022 Hasta marzo de 2023 Estamos hablando De seis meses En seis meses Un 100% Un 100% De rentabilidad Más de un 100% Lo que viene Antes de este impulso Es claro También se puede ver Que son Las típicas estructuras De acumulación Yo las suelo llamar Módulos Módulos de De acumulación Distribución En función Del lugar En el que se están dando Esto de aquí Son claramente Módulos de acumulación Es decir Son zonas En las que el precio No sale De un rango Se mueve Va haciendo incluso Mínimos decrecientes Pero realmente Eso forma Forma parte Del final De una tendencia bajista Y la tendencia bajista En este valor Fue fuerte Es decir Estamos hablando De Desde 2021 Fue todo Una tendencia bajista Bastante fuerte Con sus correspondientes Retrocesos Y Segundo impulso Bajista Hasta llegar a esta zona De módulos alcistas ¿No? Aquí tenemos La foto general Entonces ¿Qué está pasando ahora? O que Mejor dicho ¿Qué ha estado pasando En los últimos meses? A lo largo de 2023 Pues bien Lo que tenemos Es En forma De dos impulsos También Un retroceso Del impulso Anterior Es decir Si lo medimos En Fibonacci Lo vais a ver Mucho más claro Lo que tenemos Es esto Es Considerando El inicio Del Fibonacci En el inicio Del impulso alcista Tenemos Esto de aquí Que estamos En la zona Del 61 Fibonacci De toda Esta estructura Alcista Y dada La estructura Lo que cabría Esperar Con mayor probabilidad Es Desde esta zona De 61 8 La continuación De esta estructura Alcista Evidentemente La continuación Con sus correspondientes Paradas Subiditas Bajaditas Etcétera Llego a una resistencia Hago una pausa Amago con caer Vuelvo a subir Etcétera Esto Evidentemente No tiene por qué ser En plan En plan cohete No tiene por qué ser Directo Aunque insisto Que la subida Del 100% Del impulso Anterior Se desarrolló En 6 meses Que es muy poquito Tiempo Para un 100 En un 110% De rentabilidad Desde los 53 Hasta los 115 Es más De un 100% De rentabilidad Me atrevería a decir Un 110 115% Bien ¿Qué es lo que habría Esperar entonces? Pues lo que decía Que desde el 61% Fibonacci De toda esta estructura Alcista La continuación Alcista En forma De un segundo Impulso Alcista Hacia la zona De los 140 150 Aquí estamos Vemos que Estructuralmente Tiene mucho sentido Dos impulsos bajistas Con su retroceso Zonas de acumulación Alrededor de los 60 dólares Primer impulso alcista Muy fuerte Muy vertical Retroceso A la zona De 61.8 Con dos impulsos bajistas También Con dos Con dos movimientos Movimiento bajista Corrección Movimiento bajista Llega a la zona Del objetivo Que es donde estamos Ahora Y cabría esperar Una continuación Alcista En forma De segundo Impulso alcista ¿Qué es lo que Cancela esto? Pues lo que Cancelaría esto Sería Que se rompiera Esa zona de 61.8 Que hubiera Tanta debilidad Que se rompiera La zona de 61.8 Y no tuviera sentido Aguantar posiciones Alcistas Por debajo De ese nivel Con lo cual Tenemos muy clara La zona de stop Y tenemos muy clara También la zona De entrada Que la he marcado Aquí De color azul Es esa zona De 61.8 Por debajo De la zona De 61.8 Serían nuestros stops Stops de largos Con objetivo En A largo plazo Evidentemente En los 140 150 Y en el corto plazo Los objetivos Serían Esas resistencias Intermedias Que hemos marcado Al principio Del todo Como resistencias Intermedias Dentro de esta Estructura De precios Antes de finalizar El análisis De win resource Vamos a ver El análisis En gráfico Semanal Algo rápido Veis lo que os decía De movimiento Bajista Lo mismo Que estábamos viendo En gráfico En gráfico Diario Lo podemos ver Aquí En gráfico Semanal Dos Un movimiento Bajista En forma De dos impulsos Un movimiento Alcista En el cual Tenemos Ahora Toda esta fase De corrección De ese movimiento Alcista Es decir Realmente Es una Corrección sana Progresiva No No profundiza Mucho Sino que va Progresivamente Haciendo esa Esa corrección Como en forma De saltitos En saltitos En forma de N Esto es una Corrección Totalmente sana Y Normal Y después De esta Corrección Desde la zona 61.8 Que estábamos comentando En el gráfico Diario La expectativa Es continuación Alcista Hacia objetivos En los 140 150 150 ¿Por qué He dicho 140 150 No es casual Es que Los 140 150 Son La zona De máximos De este valor Fijaros Si nos vamos Si nos vamos Más atrás Y Arrastramos Esta resistencia Este rectángulo De color azul Que hemos dibujado Aquí Tenemos que Se encuentra Su zona De resistencia De Largo plazo Desde 2019 Está entre los 140 Y los 150 Y esa es la razón Por la cual Proyecto Un objetivo Entre los 140 A 150 En el Medio Largo plazo ¿Por qué? Porque ese nivel Representa Una zona De interés Desde el punto De vista Del análisis Técnico Ahora Es tu turno De analizar Esta acción Con tus propios Criterios Y determinar Si se ajusta A tu filosofía De inversión Me interesa Mucho Conocer tu opinión ¿Te llamó La atención Esta acción? ¿Tienes posiciones En ella? Puedes dejarme Tu comentario Más abajo Y no olvides Suscribirte Para mantenerte Informado Sobre las próximas Acciones Con volúmenes De negociación Significativos ¡Gracias!